Cacinta Le dan su amor De los chicos de los chicos A los que le dan su amor Cacinta, casinta, pichin, ma cuida Cacinta, casinta, sos un amor Cacinta, casinta, pichin, ma cuida Cacinta, casinta, sos un amor Casita, casita pichinahuita, casita maestra que no se olvida, crecemos buscando un mundo por amor. Deshumanos, guagapita, aprendemos lo mejor. Casita, casita pichinahuita, casita, casita sos un amor. Casita, casita pichinahuita, 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 casita pich